No quiero salir de esta mañana, Dios mío, yo no encuentro la cédula, Dios mío, yo no encuentro la cédula, Dios mío, tú no sabes lo que es, que yo no encuentro mi cédula, Dios mío, mira, 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 y tú salir para la calle sin cédula, la medicación da galleta, da macanazo, da pata, te tiras como una basura, así, y ellos lo primero que preguntan a usted, ah, este es su papel, y tú decirle a ellos, yo no tengo papel, ay, ellos hacen fiestas contigo, las fiestas que ellos hacen contigo, ellos te agarran, te matlatan, te tiran, ellos buscando mis células de esta mañana, yo no puedo encontrar la cédula, Dios mío, yo quiero salir, pero yo no puedo salir sin la cédula, yo dejé esa cédula aquí, yo salí, la migración me va a dar a mí, la migración me va a dar a mí, como esa es su papel, y migración nos puede ver a Haitiano, no, la migración ve a Haitiano, ellos se siente feliz, ellos agarran a usted, ellos llevaban para afrontar, ellos tiran como un pollo, como un puerco, como un pollo, como un puerco, ellos tiran a ti, sí, la migración, sí, no, 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 yo quiero salir, yo quiero saber dónde está mi celular, Estadula, ¿sí? Estadula, ¿dónde tú estás saludando? Ay, Dios mío. Migración, migración. Migración, ¿a qué me hagan a mí? Yo no puedo salir, ya yo quedé de mi casa. Migración.